Tenemos también un hogar de ancianos que abarca, tiene la capacidad de escoger 70 ancianos. Son ancianos que no tienen familia. Podemos hacer un esfuerzo, imaginarse la felicidad de esos abuelitos que viven ahora como verdaderos seres humanos, después de una vida de trabajo. Enfermos, muchos ciegos, muchos son sin pierna. En el proyecto Roberto todos se ayudan, todos se respetan. El ejemplo que tiene lo ayuda a hacer así. Eso viejito lo que queremos es que los últimos días de su vida sean con dignidad y que se muera en una cama limpia y no en un solo. Enfermeras, doctores, dentistas, monjas, profesores, obreros, todo lo que trabaja aquí saben que el respeto y el amor están por encima de cualquier otra tarea. No a caso, cuando se encuentran dicen... A ver si acuerdan, dicen... ¡Yo os amo! Jesús es amor y me ama. ¡Chao, Roberto! Me enseñaste algo importante. Me enseñaste cómo vivir con amor. Ahora, humilmente, está nascendo amor. Bueno, entonces ya estamos listos con el sofrito de la mirepoix, el ajo y el esqueletro del pescado. Bueno, vamos a deglazar con vino blanco. Que no es de cocina. Que no es de cocina y que es tuyo también. Ok, muy bueno. Aquí. Ahora, esta es muy importante, esta fase, porque no tenemos ya que removerlo demasiado, porque si lo removemos mucho, sucede que el pescado y los vegetales van a sacar su partícula, entonces sí puede salir el caldo turbio. Ok, porque el agua sí es importante, pero también necesitamos de nuestra técnica, que es... Que quede el caldo limpio. Exactamente. Una de ellas es de no remover demasiado, o sea, de dejarlo ahí tranquilo, cocinarlo y no cocinarlo a fuego muy alto para que tampoco saca eso. Entonces, en esta olla vamos a calentar nuestra papa, nuestro puré. Entonces aquí tenemos la crema de leche rica y la leche rica también extra mil, que la vamos a calentar junto con esta papa. Esta es una papa simplemente sancochada y pasada, como yo estaba diciendo al comienzo, sin ningún tipo de sazón, o sea, no tiene graso, no tiene mantequilla, no tiene nada, un poquito de sal nada más. Entonces la vamos a calentar, como tú puedes ver ahí, la calentamos un poco. Aquí ya el vino está evaporando, vamos a este punto a poner nuestra agua, la que estábamos hablando ahorita, que es el agua Santa Clara, me falta un poquito más, le voy a poner, aquí la tengo. Ok, y dejamos cocinar este caldo y calentamos ese puré con esta crema de leche rica y leche extra mil, la dos juntas con el puré de papa. Y seguimos, le damos un poco de tiempo para que cocine, ok, vamos donde Máximo. Máximo, Máximo te dice que aquí tengo a Roberto, ustedes vieron el documental, el reportaje, que fue solo corto y inadeguado para explicar lo que hizo Roberto en Sabana Grande de Boya. Llegó hace 20 años, descubrió que necesitaba de su amor, porque es amor que mueve a la gente, es la emoción, y entonces Roberto hoy está aquí. Está aquí porque yo le pedí, por favor, de venir para acá, para hacerse ver y para decir qué va a hacer de nuevo, porque ya me estaba explicando ahorita lo que va a hacer de nuevo. ¿Qué va a hacer de nuevo, Roberto? Bueno, pensamos de ampliarnos un poquito más en la zona de Boya, que es a un 10 kilómetros... Ah, desde el proyecto Roberto. ...ante de Sabana Grande de Boya. Pues ahí hay un pueblecito, como dice, que se llama Boya, que vive en una extrema pobreza. Y pues nada, en conjunto con mi amistad pensamos de empezar una obra para un 650-700 niños de un 0 a 7 años para empezar. Y nada, como... Pero, espérate, Roberto, ¿tú en Boya vas a hacer la copia del proyecto Roberto o solo la parte... Porque en Sabana Grande de Boya tú tienes un asilo para ancianos, un asilo para niños, que ya está full, ya hay pie en lleno. Y tú vas a hacer la misma cosa en más pequeño, en Boya, ¿esto es también un asilo? Sí, sí, supuestamente es lo que estamos pensando, proyectando y... Sí, hacer algo... Sí. ¿Y el dinero dónde llega? Bueno, el dinero llega a la providencia, prácticamente, porque no tenemos fondo y... Párate, denme una cámara a mí, esa cámara que me hable a mí. Usted debe ver cuánto es lindo hablar con una persona que adentro sea linda, limpia. Él no quiere dinero, sencillamente está pensando de construir una escuela para 650-700 niños. Pero, Máximo, el dinero está hecho. O tú eres loco, o tú eres muy limpio. No, 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 es que uno sabe que el dinero está hecho. En el mundo hay mucho dinero. Sí, eso es. Pues ahora lo que empezaré a hacer es pedir un poquito de mucho. Sí, un poquito de mucho. Un poquito de mucha gente, pues se hace mucha cosa. Bien, le doy un número, es difícil este número. 06-19-86-20-015-BHD, Monte Plata. Ese número de cuenta corriente, es una cuenta corriente. En ese número de cuenta corriente, si alguno de ustedes por acaso tiene algo más, como dice Roberto, un poquito más que le sobra, en este número que creo que van a ver en pantalla también, ustedes pueden ayudar el proyecto Roberto. Yo no soy muy amigo de ustedes todavía, me van a conocer más tarde. Pero le garantizo que cuando yo hablo de una persona, estudié la persona, y yo sé que Roberto es limpio. Limpio es limpido. Como es limpio, ese muchachito que ustedes ven aquí, es que es el mismo Tyson que yo estoy hablando en el reportaje, y que cuando llegó al proyecto Roberto, pensaban todo el mundo que iba a morir porque no era fuerte, no era un personaje, pesaba muy poco. ¿Cuánto pesaba? Sí, sí, sí. ¿Tres kilos, dos kilos y medio? Sí, sí. Era casi nada. Y ahora lo llaman Tyson por la corpulencia que tiene y por la vivacidad que tiene. Ahora yo lo llevo a anteayer, al jueves pasado, a ver lo que pasó también en la Embajada Italiana. Ustedes sabían que en la Embajada Italiana, el 2 de junio, se hace la fiesta de la Constitución Italiana, cuando fue constituida la República Italiana. Ahí vamos a ver, yo estaba también con Roberto, ahí vamos a ver lo huésped de la gente y algunas palabras que el embajador italiano nos dijo para ustedes, lo italiano y lo dominicano. Estamos celebrando 59 años desde la proclamación de la República en Italia. Fue un evento que se produjo inmediatamente después de una guerra mundial particularmente sangrenta y devastadora. y fue la manera por el pueblo italiano de poner sus valores y sus creencias principales en una forma de Estado que todavía sigue siendo la riqueza común de todos los italianos. Y me da un gran placer anunciar en esta televisión italiana, que hace un programa italiano, pero que yo creo que la ven muchos dominicanos también, que estamos negociando en esos días un acuerdo que permitirá regular y regular y también incrementar los flujos de dominicanos que viajan a Italia para trabajar con permiso y de manera concretamente legal. Una gran noticia, esa que escucharon, si no la escucharon bien, yo ya la preparo otra vez, ya la digo otra vez, están estudiando una ley orgánica que permita a los dominicanos de ir a trabajar como hace la República de España y así también la República Italiana va a abrir la puerta a los trabajadores dominicanos que quieran ir a trabajar en Italia de manera completamente y totalmente legal. Yo quiero saber si Chilo está adelantando todo, si necesita que yo voy para allá, si quiere, porque yo y Roberto estamos aquí pensando que seriamente vamos a comer un arroz. Esto es prácticamente bastante adelantado porque la papa ya se calentó con la crema de leche y la leche, el caldo, el fondo del pescado está caminando. A ese punto la papa la tenemos que pasarla en ese procesador para ponerla bien fina, o sea, la tenemos que refinarla un poquito. Ok, entonces lo ponemos en este, en esta procesadora que igual que la olla que usamos, la estufa, esta linda nevera y este lindo horno, es de molina, todo para el hogar. ¿Cómo lo dice bien? Muy bien, ya lo dije. Yo te contesto en otra manera. Tranquilo, esta semana no estoy corriendo, estoy yendo de paso. El sofá que está ahí donde está sentado Roberto, en ese sofá, ese de Bella Casa, ahí sí que hay Pluma de Ganso, ahí sí que hay Alcántara y Bella Casa Internacional está aquí en Santo Domingo en la Avenida Bolívar, pero está también en Santiago y está también en Bávaro. Muy bien. Mira, la comodidad de la, tú eres, la modernidad, Andrew. A ti que te gusta cocinar, yo sé que te gusta cocinar en la casa y cuando tienes tu amigo. Pero a nosotros nunca lo invita. A veces no lo invita. Ah, ¿viste qué te dije yo? Nosotros lo invitamos siempre a ir aquí. Es que nosotros no tenemos vino, es que nosotros no tenemos vino para llevar. Bueno. Pero además de eso, me agregaste una letra a mi nombre. Mira, la modernidad de hoy día con los electrodomésticos que tenemos, la tecnología, prácticamente nos ayuda muchísimo en lo que es, que son las preparaciones. Porque mira cómo este robot tan rápidamente nos puso esta crema, que parece casi como si fuera un batido, ¿no? Sí, pero es la combinación de la crema de leche con los almidones de la papa, que es algo sedoso, ¿no? La crema de leche, la leche, que es prácticamente un ingrediente que hace parte, ¿no? Casi siempre de un puré, de un buen puré. Pero es la textura que te da, que es increíble. Y nosotros le vamos a dar una textura todavía más allá todavía, que es prácticamente poner este en un sifón. Tú sabes, el sifón ha sido una de la, ¿cómo se puede decir?, revolución de la cocina moderna, gracias al grande chef español, Adrián Ferran, que lo ha traído en el uso de la cocina. Que es prácticamente el sifón con una simple bombita. Tú sabes el sifón, el celsa, ¿no?, que antes se usaba con el celsa para preparar los tragos. Yo aquí tengo uno ya preparado, porque lo tengo en agua caliente, para que me mantenga ya esta preparación a temperatura de cómo la vamos a comer, que es una temperatura de 80 grados centígrados, ¿ok? Entonces, con esta bombita, que es la que le va a dar la espumosidad a esta preparación, la ponemos en este sifón. Eso lo que se hace, es que le inyecta. Y ya. Que escena más linda que esta, parece, parece... Esta la dejamos descansar, la pongo aquí también junto con esta. Tú... Esta ya está lista, esta le falta un poco, que la bombita, el gas... A mí no me falta ni un minuto. Vamos para arriba un momento, que tenemos que decir una cosa. Dale. Gracias. 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 Gracias.